Este era un proyecto presupuestario que se hacía en un contexto muy determinado de crecimiento económico, de mejora de la recaudación fiscal y de crecimiento del empleo. Objetivos todos ellos que a pesar de la prórroga presupuestaria vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se puedan ir consiguiendo tanto desde la acción de gobierno como desde el Parlamento para conseguir amplios acuerdos. Hemos estado abiertos desde el principio, desde el minuto uno de esta legislatura a acuerdos plurales con todos los partidos políticos de la oposición en correspondencia con lo que significa la pluralidad de la sociedad vasca y lamentamos que los partidos de la oposición no hayan querido estar a la altura de su responsabilidad.